Hola que tal amigos mi nombre es Kelly y bueno hoy les traigo un vídeo review sobre ese micrófono que compré en ebay y pues aquí está el paquetito en el que me vino este es el paquete me costó alrededor de 8 dólares aquí ya le han puesto 10 dólares pero en realidad me costó 8 dólares y esta es la marca Sun Hua y aquí también vemos la marca en el micrófono dice Sun Hua Microphone SH66 y pues que les puedo decir vino con todo esto el micrófono hay bastantes colores en este caso yo elegí el blanco me gusta el material es una textura así como aterciopelada es un plástico aterciopelado ya lo probé ya grabé un vídeo hablando con este micrófono y graba muy bien si quieren les voy a dejar el link allí del vídeo que yo hice con este micrófono y en ese vídeo yo estaba hablando bajito bien lo más bajito que pude ya y grabó bastante bien se escucha muy bien alto y pues como ven el cable este aquí es rojo es largo también pero yo lo he dejado ahí no más y este es el conector para la computadora no sé qué tamaño es el diámetro de este adaptador me imagino que es de 3.5 milímetros saben decir así y este es el trípode con el que viene como ven aquí se puede poner el micrófono también se puede mover las patitas así y esta cosita se mueve bastante también y pues para qué yo creo que ha valido la pena comprarlo porque es muy bueno me gusta la forma del micrófono que bueno no es tan grande como yo pensaba que era pero es bonito y pues graba muy bien que es lo importante o sea la voz sale muy bien y es liviano es liviano no es pesado ni nada por el estilo y pues bueno ese era el review espero que les guste y si lo ven en internet y lo quieren comprar y no sabían si comprarlo o no pues se los recomiendo que sí si lo compren y vean el link del vídeo que hice con este micrófono recuerden que estaba hablando todo lo más bajo que podía así que creo que algunas cosas no articule bien las palabras pero bueno disculparán nos vemos luego bye y